Música Siempre decías que te gustaba Esa manera que yo tengo de vivir la vida Y que soñabas vivir conmigo Y compartir locuras y alegrías Que te agradaba ver mis amigos Pasando noches y cantar juntos conmigo Y a mi regreso tú me esperabas Sin importarte a la hora que llegara Tú ya sabías como quiero yo a la noche A mis amigos, mi guitarra y mis canciones Pero resulta que por todas esas cosas Nos vamos a separar Aún recuerdo que me decías Que tú pensabas diferente a tus amigas Ellas decían que en el amor Es necesario vivir juntos todo el día No te importaba Si comentaban Que eras ingenua cuando no me acompañabas Porque los celos son necesarios Tú les decías siempre que no te hagan daño Tú ya sabías como quiero yo a la noche A mis amigos, mi guitarra y mis canciones Y ahora por todas esas cosas Y ahora por todas esas cosas Y no me esperas Y no me esperas finges que ya estás dormida Yo no comprendo Yo no comprendo Y me pregunto ¿Cómo es posible que te hayas equivocado? Yo soy el mismo Yo soy el mismo No he cambiado Yo soy aquel de quien te habías enamorado Tú ya sabías Cómo quiero yo a la noche A mis amigos, mi guitarra y mis canciones Pero resulta Pero resulta Que por todas estas cosas Nos vamos a separar Por todasas veces Otro Lo demás Lo demás ز La U Know La Peque